hola muy buenas bienvenidos a un día más al canal hoy os traigo un unboxing que ahora mismo no tengo ni idea de lo que es porque recibí varios paquetes y pues este no se tengo aquí abierto vamos a bajar y vamos a ver premium 8k series vale ya sé que es esto vale esto es un hub hdmi vale porque porque donde estoy ahora mismo disculpadme un momentito voy a quitar este sello para poder abrirlo un segundito perfecto gente entonces la tele donde estoy viendo ahora que no es mía prestadita pues sólo tiene una entrada hdmi vale es un poquito más antigüita y lo que he hecho ha sido pues comprarme un hub para poder conectar tanto el nas como el Apple TV que lo tengo ahí vale entonces es eso de acuerdo ahí está hdmi 2.1 vale tendría que ser ahí un pequeño break porque estoy un poco resfriado vale así que nada vamos a ver aquí tenemos lo que viene siendo el hub que viene muy bien empacado vale vamos a ver aquí está ahí está 8k a 60 o 4k a 120 realmente hdr que esto me lo compré también con la idea de cuando ya tenga una tele que no necesite este hub porque ya tenga más hdmi pues puede utilizarlo para el ordenador y las consolas vale como veis que tenemos aquí aquí tenemos cinco entradas hdmi perdón no cinco entradas no cuatro entradas y obviamente la salida y el puerto de alimentación este hub necesita alimentación aquí tenemos a mí la siente si tienes cinco entradas mira aquí tenemos la quinta vale entonces ahí nos dice si es que está o no activa no q y el botón para el switch vale porque necesita alimentación veréis yo todos los hub bueno he tenido sólo uno más desde el mar y como si hubiera tenido mil millones pero ese más otro que ha tenido mi hermano que no tenía alimentación todos nos han dado problemas bien a la hora de cambiar de un dispositivo a otro o bien a la hora de por ejemplo yo tenía uno de estas que no tienen alimentación que no funcionaba con la play 4 con la playstation 4 pro se encendía y se apagaba o sea la imagen iba y venía iba y venía y pues obviamente no lo podía utilizar dame un segundito voy a sacar esto para ver qué es lo que tenemos ahí perfecto gente pues es más que un separador donde ya vamos a tener nuestro control remoto está muy bien para poder cambiarte de aquí no tener que hacer el switch con el botón y algo que me gusta y que no me gusta vale lo primero que estoy viendo que me gusta es que ya es a usb se y lo segundo que no me gusta es que ya no nos viene el alimentador entonces vamos a tener que ver cuánto en la corriente vale que necesita este la alimentación de este que 5 voltios está aquí pues se puede enfocar bien desde 5 y vamos a tener que comprar un enchufe para poder conectar esto de acuerdo muy bien gente pues esto era lo que quería traeros por aquí espero que os haya gustado y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo